En León, en Guanajuato, ayer mataron a balazos a un empresario, un empresario ganadero, Gustavo Cordero, lo mataron en su auto y en el auto iban su esposa y dos hijos menores que resultaron ilesos. Gustavo Cordero era además primo del gobernador de Diego Sinué Rodríguez, aunque de acuerdo con los medios locales no tenían una relación cercana. Eso en Querétaro, en Zacatecas, hoy se confirmó que fue liberado Pedro Ávila, primo del gobernador David Monreal, estaba secuestrado desde el 20 de mayo, fue liberado por, se lo llevaron luego de que comenzaran operativos de la autoridad estatal, del ejército, la Guardia Nacional, junto al primo de los hermanos Monreal, fueron liberadas otras dos personas que venían golpeadas, pero razonablemente bien.